El Papa Francisco eligió a México para presentar una iniciativa que busca renovar el impulso de transmitir la fe. Se trata del Memorial Papa Francisco o Memorial Franciscus, un proyecto multiplataforma que busca conservar la memoria de nuestros difuntos. El lanzamiento del proyecto comienza con una mega ofrenda en la Basílica de Guadalupe, la cual podrás visitar a partir del 2 de noviembre para celebrar el Día de Muertos. La instalación estará compuesta de 7 niveles en los que se instalarán 98 canoas llenas de cempasúchil y velas que representarán todas las diócesis del país. Sin embargo, lo que más destaca a este proyecto es la app Francisco's Memorial, la cual estará disponible para Android y Apple en los primeros días de noviembre. Con esta app podrás mantener viva la memoria de tus seres queridos que ya no están con nosotros. Y es que permite subir fotos y videos que podrán ser vistos también por otros usuarios como tu familia y tus amigos. De tal modo, se puede encender una vela virtual como recuerdo por nuestro paso por el memorial y rezar por el descanso eterno de los difuntos. Con el objetivo de recaudar fondos para personas de la tercera edad en situación vulnerable, Francisco's Memorial tendrá un costo de $600 pesos en el Plan Anual Familiar que permitirá crear 15 memoriales. También habrá una versión solidaria del plan que tendrá el costo de $1,200 pesos y está dirigido a ayudar a financiar a aquellos que no pueden pagar los memoriales.